La Iglesia de Jesucristo de los Santos Siguen abriendo caminos, la cumbia del represor, la bailan los asesinos, a cuarenta años las madres, siguen abriendo caminos, a cuarenta años las madres. En este contexto actualmente ha pasado algo que hacía muchos años no sucedía y es que ha sido una sola marcha, hasta donde entendemos. Probablemente ahora sí hayan distintos actos, se bifurque, pero bueno, en realidad eso pasa, que hay como una voluntad de unidad y de volver a tomar algunos principios que nos permitan consensuar y avanzar en esto que viene a ser la resistencia. Porque bueno, el contexto la verdad que es bastante jodido en muchos sentidos. Casi todos los días tenemos causas para salir a la calle, entonces bueno, también es una oportunidad para pensar esto, la unidad. Y qué mundo es el que estamos queriendo proponer y queriendo pensar, ¿no? Porque hemos visto yo, por lo menos en mi caso, he visto muchos ejemplos en los que el pueblo se ha olvidado del pasado y vuelven a pasar cosas que ya han pasado y todos agarran argumentos que nada que ver. Entonces, yo creo que estando acá es más una postura simbólica para refrescar siempre todos los errores que hemos cometido y que no vuelvan a pasar. Yo considero que tengo la suerte de haber caído en una familia que tiene muy atravesado este tema y estas situaciones sirven para no olvidarse nunca más de los peores momentos de la resistencia. Yo considero que estoy acá porque mi papá me ha enseñado que esto es lo que pasó, no tiene lo que hacer nunca más. Y es muy bueno eso, que no hay que enviarse. Porque a las madres y a las abuelas se las acompañan caminando con ellas. Porque a las madres y a las abuelas se las acompañan caminando con ellas. Cuarenta años resistiendo, cuarenta años de coraje, manteniendo siempre memoria. La memoria ya se mira y está dentro de nuestro porción. La memoria ya se mira y está dentro de nuestro porción. La memoria ya se mira y está dentro de nuestro porción. Bueno, en realidad la historia no para, decía la Bersuit, y efectivamente no para. Porque lo que pasa hoy es parte de lo que pasaba. Cuando se crea la CGT de los argentinos en 1968, un poco se repite hoy. Porque los trabajadores en lucha exigen a sus dirigentes que se pongan a la cabeza verdaderamente el reclamo popular. El reclamo popular tiene que ver con la actualización de los salarios. Tiene que ver con reivindicar conquistas que habían y que este gobierno se encargó de hacer de desaparecer, como es el tema de las paritarias. Los docentes están reclamando las paritarias ya, la paritaria nacional ya. Esto es muy importante. Y esto ocurre en todos los demás espacios, en todos los demás lugares de los trabajadores. También, obviamente, los estudiantes, porque la educación, las declaraciones de Macri apuntan a dónde quieren llevar la educación. Quieren la privatización de la educación también. ¡A lobo de los demonios! ¡A lobo de los demonios! En Guay más y los periantes, reciben palos contantes. Primero los correnobos, ahora el Marcelino. Será porque todo sube y el sueldo es una desgracia. Desgracia en los sindicatos, negocian la paritaria. La Catalu 17 y quieren que demogracias. Sítulos en primer lugar. ¡Gracias!